Hola, bienvenidos al desarrollo de este videotutorial. En esta oportunidad te explicaré el procedimiento para gestionar los recursos digitales de aprendizaje dentro de la plataforma Moodle. Como recordarán, ya habíamos creado nuestra asignatura dentro de la plataforma Moodle. A continuación vamos a agregar una serie de recursos. Para ello me dirijo a activar edición y el primer recurso a utilizar se denomina etiqueta. Y vamos a colocar una etiqueta gráfica donde va a aparecer el nombre de la asignatura. Para ello, dentro de los elementos gráficos que usted va a recibir y que va a estar disponible desde el aula virtual, hay una imagen denominada nombre asignatura. Este archivo lo abrimos con el Paint. Y en este diseño, obviamente puede ser cualquier otro diseño, vamos a escribir el nombre de nuestra asignatura. Para ello me dirijo a texto. Enmarco el cuadro con un tamaño aproximado de 36. Esta asignatura, si recordamos, también es importante colocar el texto que sea claro para que contraste. Y bueno, también en negrita para que contraste con el fondo que es más oscuro. Entonces, escribimos el nombre de la asignatura. Herramientas informáticas para la gestión. Verifique de haber escrito correctamente el nombre de la asignatura, porque una vez generada la imagen, en caso de error, debe repetir nuevamente este procedimiento. Una vez que esté correctamente escrita, puede ser un clic afuera y ya tenemos la etiqueta. Para eso simplemente guardamos y lo cerramos. Entonces, regresando a nuestra plataforma, vamos a ubicar en esta parte superior, me dirijo a editar, en esta parte de aquí, aquí. Nos dirigimos a añadir una actividad o un recurso. Entonces, de tipo recurso, colocamos de tipo etiqueta. Y bueno, una etiqueta puede ser también de forma textual. Pero en nuestro caso es una imagen. Así que me dirijo a imagen. Examinar repositorios. Subir un archivo. Seleccionar un archivo. Y me dirijo a la carpeta donde se encuentra nombre de asignatura. Lo abro. Subo este archivo. Me sugiere colocar un texto descriptivo por si alguien no lo pudiera ver. En caso tengo estudiantes con algún tipo de discapacidad visual. Es importante, por ejemplo, colocar un nombre como etiqueta gráfica con el nombre de la asignatura. También podríamos detallar que se muestra una serie de infografías. Vamos a la opción de guardar imagen. Y guardar cambios y regresar al curso. Dado que esta etiqueta debe estar en el primer lugar. Hago un clic en este cursor y lo subo. También para la capacidad 1. Que en este caso se va a trabajar en dos semanas. Voy a insertar dos etiquetas correspondientes a la semana 1 y a la semana 2. Me dirijo. Añade una actividad o un recurso. Siguiendo el mismo procedimiento. Recursos. Etiquetas. Selecciono. Selecciono un gráfico. Examina repositorio. Subir un archivo. Seleccionar archivo. Y en los elementos gráficos disponibles. Hay una subcarpeta de etiquetas semanal. Y selecciono semana 1. Subo este archivo. Puedo colocar aquí. Una breve descripción. Guardo la imagen. Si deseo puedo también. Hacerlo de forma textual. Guardamos cambios y regresamos al curso. Y ahora. Debajo de la semana 1. Voy a colocar información que es muy importante. Acerca de lo que se va a trabajar en esa semana 1. En este caso. De la semana 1. Voy a. Precisar. El propósito. Los contenidos. Y luego también los recursos de aprendizaje. Esta información. Lo vamos a trabajar con mayor detalle. En el módulo. Correspondiente a virtualización. En este caso. Es una etiqueta de tipo textual. Así que me voy. Añade. Una actividad o un recurso. Me voy a recursos. También elijo la opción de etiqueta. Y en esta oportunidad. Pues lo que voy a hacer es. Pegar. Copiar ese texto. Y lo vamos a pegar. Para dar mayor énfasis. El propósito de la semana. Voy a colocar en negrita. Y los tres propósitos. Que espero lograr. En esta. Primera semana. Pues puedo. Colocar con viñetas. Vamos a colocar. Vamos a colocar también los contenidos. En caso de que me muestre algún error. Debemos. Corregirlo. O verificarlo. Y luego tenemos aquí. Por ejemplo. Los recursos de aprendizaje. Una vez que tenga esa información. Que también. Pues podemos mostrar más botones. Donde podemos alinear. Por ejemplo. Podemos insertar también alguna tabla. Algún tipo de. También elementos gráficos. Gráficos. O multimedia. Vamos a. Hacer clic. En guardar cambios. Y regresar al curso. Ya tengo. Esta. Información. Académica. Cerca de la primera semana. Así que ahora. Vamos a agregar. También. Algunos recursos. Por ejemplo. Vamos a. Orientar. Vamos a dar la instrucción. A nuestros estudiantes. Que tienen que. Leer. Esta presentación. Denominada. Funciones condicionales. Es una diapositiva. Que está en formato PowerPoint. Y también. Una lectura. Sobre el tema. Entonces. Voy a añadir. Nuevamente. Un recurso. Vamos a la opción. De recursos. Etiquetas. Y voy a colocar. La instrucción. Es importante. Ser bastante preciso. Y claro. En la instrucción. Entonces. Podemos colocar. La opción de. Leer. O lea. La presentación. Y la lectura. Sobre el tema. Funciones. Condicionales. Condicionales y lógicas. Disponibles. A continuación. Fíjense que es muy importante indicar la acción. No es necesario redactarlo en verbo. Pero sí que sea claro. En este caso. Guardo los cambios y regreso al curso. Y voy a colocar en esta parte. La de presentación. La de presentación. En este caso. Que está aquí. Y también. La lectura. Voy a añadir. Una actividad. Todo un recurso. En recurso. Seleccionamos la opción de archivo. Los archivos. Nos permiten. Subir. Materiales. En realidad. De cualquier formato. Pueden ser. Documentos en Word. Archivos en Excel. En PowerPoint. En PDF. Carpetas comprimidas. Etcétera. Una muy buena recomendación. Es colocar el tipo de recurso. El tipo de material. El tipo de archivo. Que en este caso. Es una presentación. Y luego. Con los dos puntos. Colocar el nombre. Que en este caso. Funciones. Condicionales. Y lógicas. En esta sección. Voy a subir el archivo. O archivos. En este caso. Pues. Yo tengo. En mi computadora. El archivo a subir. Lo arrastro. Y lo suelto. Espero a que se suba. El archivo. Y luego. Tenemos la opción de. Guardar cambios. Y regresar al curso. Para que tenga. Quizá. Una. Mejor. Ubicación. Pues vamos a. Moverlo. Hacia la derecha. Para eso. Me dirijo. En editar. Mover. A la derecha. También voy a agregar. La presentación. En este caso. La lectura. Añadir una actividad. O un recurso. Me dirijo. A recurso. Archivo. También. Voy a colocar aquí. Es una lectura. Vamos. A revisar. La lectura. A que corresponde. En este caso. Es una lectura. Denominada. Excel. En los negocios. Entonces. Voy a colocar. Es importante. Precisar. Al menos. El título. Del archivo. Para que los estudiantes. En las orientaciones. Que uno puede dar. Ya sea. Por los medios. Así. Los medios. O sincrónicos. El estudiante. Puede ubicar. Fácilmente. El material. También. Vamos a. Seleccionar. Acá. El archivo. Que lo tengo disponible. Desde este lado. Lo arrastro. Y lo suelto. Este es un documento. En Word. Guardo los cambios. Y regreso al curso. Y también. Voy a mover. A la derecha. Otra alternativa. Otro tipo de recurso. Es. Presentar. Ambos tipos. De archivos. En un solo. Directorio. En una sola carpeta. Para eso. Voy a seleccionar. La opción de. Añade. Una actividad. Todo un recurso. Me voy a recursos. Y. Si quiero subir. Dos o más archivos. En un solo link. En un solo espacio. Selecciono la opción. De carpeta. En carpeta. Puedo colocar. Aquí. ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo. Materiales. Sobre. Las funciones. Condicionales. Y. Lógicas. En esta. Parte. Voy a subir. Los dos archivos. Tanto. El PDF. La presentación. Como la lectura. Me indica. Si voy a mostrar. Los contenidos. De la carpeta. En una página. Diferente. O en la página. Del curso. Lo dejamos. En páginas. Diferentes. Es decir. Que nos muestran. Otra página. Abriendo. Otra pestaña. En el navegador. Y bueno. Guardar los cambios. Y regresar. Al curso. También. Puedo agregar. Y mover. Hacia la derecha. Fíjense. Tenemos aquí. Las tres formas. Primero. La presentación. Tenemos también. La lectura. Que va a descargar. Y de aquí. Puedo yo abrir. O también. En forma de carpeta. Donde nos va a mostrar. En un solo espacio. Ambos archivos. Puedo descargar la carpeta. O puedo descargar. Cada uno de ellas. Por separado. Retrocedemos. Y ahora. Vamos a vincular. Con otro tipo de recurso. Llamado. URL. A este video. Entonces. Para esto. Me dirijo. A añadir. Una actividad. O un recurso. Pero tengamos presente. Que debe ir. La instrucción. Previo al recurso. Esto. Es muy importante. Repito. Para orientar. A los estudiantes. Elegimos. Recursos. De tipo etiqueta. Igual agrego. Acá la instrucción. Que podría ser. Visualice. El siguiente video. Función. Buscar H. Que permitirá. Conocer. El uso. De esta. Importante función. Del Excel. Guardo los cambios. Y regreso al curso. Ya tengo la instrucción. Y ahora voy a agregar. El enlace. En añadir. Una actividad. O un recurso. Me voy a recursos. Y. Tengo la. La del tipo. URL. En esta parte. Igual que. Las recomendaciones anteriores. Voy a colocar. Que es un video. En este caso. Es la función. Buscar H. Ya veremos. Más adelante. También. De que no se trata. Simplemente. De encontrar. El primer video. Y mostrarlo. Hay que revisarlo. Si realmente. Contribuye. A los objetivos. De nuestra asignatura. También veremos. Más adelante. Como nosotros mismos. Vamos a poder. Crear. Nuestros propios videos. Y publicar en la web. Muy bien. Y en esta parte. Nos pide. La URL externa. Es decir. La dirección web. Que se encuentra. En la parte superior. En este caso. Copiamos. Pegamos. Y bueno. Hacemos clic. En guardar cambios. Y regresar al curso. Igual aquí. Movemos a la derecha. Entonces. Vamos a probar. Fíjense. Que va a hacer clic. Bueno. Acá. Una buena profesional. Ganador. Acá. Hay un video. Voy a saltar el anuncio. Y nos. Va a vincular directamente. A. Dicha página. Bien. También tenemos. Un tipo de. Recurso. Que se llama. Embeber. ¿No? Donde también nosotros. Podemos. Embeber. Contenidos de otras páginas. O también crear. Nuestra propia página web. Por ejemplo. Vamos a añadir. Una actividad. Todo un recurso. Me voy a recursos. Y vamos a seleccionar. La opción de página. Entonces. Podría. Colocar. También podría ser. Video. Función. Buscar. H. A diferencia. De. El procedimiento anterior. De vincular. Directamente. A la html. Perdón. A la url. Puedo. Colocar aquí. Embeber. El video. En esta parte. Bien. Pero. Podríamos crear. Tipo. Una página web. En esta parte. Por ejemplo. ¿No? Función. Buscar. H. Bien. En esta parte. Podría poner una breve descripción. Esta función. Permite. Buscar. Y mostrar. Los contenidos. De una página. En base. A otra. La estructura. De esta función. Es la siguiente. Aquí vamos a poner. Buscar. H. Me voy a apoyar. Un momento. Del Excel. Valor buscado. Matriz tabla. Estoy describiendo. Estoy escribiendo. En esta página web. El contenido. Indicador. Columnas. Y rango. A continuación. Se muestra. Un video. Ya. Esto podría ponerle. En negrita. Voy a mostrar. Más opciones. Podría colocarlo. Al centro. Y darle. El estilo. Correspondiente. Que en este caso. Me dirijo aquí. Estilos de párrafo. Es un encabezado. Largo. Y en esta última. En esta última parte. Voy a embeber el video. Pero antes de embeber. Voy a colocar. Guardar cambios. Y regresar al curso. Para que podamos visualizar. También lo voy a colocar. A la derecha. Regreso. A la página. Que acabo de crear. Fíjense. He creado esta página. Así que. Voy a editar. Ajustes. Y ahora sí. Voy a embeber el video. Voy a regresar. Al mismo YouTube. Y en el mismo YouTube. Tenemos la opción. De poder embeber. A través de la opción. Este es nuestro video. Este es nuestro video. Voy a la opción de compartir. Y cuando vean ustedes. Y cuando vean ustedes. Estos símbolos. De menor y mayor. Nos va a mostrar. Un código fuente. Que empieza desde. El iframe. Y termina con el iframe. Slash. Esto significa el fin. Asegurémonos. De seleccionar. Todo el código. No es necesario entender. En este momento. Que significa el código. También podríamos configurar. Para que del video. Nos muestre. Desde un determinado momento. Es decir. Por ejemplo. Empezar. Desde. El minuto. Por ejemplo. Desde. El minuto 1. Para adelante. Ya. Entonces. Al reproducir el video. Que está en YouTube. Va a empezar desde el minuto 1. Entonces. Voy a volver a seleccionar el iframe. Copio. Regreso a la página. Pero no lo vamos a pegar aquí. Para eso. Vuelvo a mostrar. Todas las opciones. Tenemos. Fíjense aquí. Los mismos símbolos. Esto significa HTML. Ese código es el lenguaje. Nativo. De las páginas web. Selecciono HTML. Y al final. Al final. Pego ese código. Regreso. Para ver. Porque en este momento. Fíjense. Es todo el código. No me interesa ver. Qué significa todo el resto del código. Simplemente pegado ese código. A embeber. Regreso. Y vamos a encontrar. Que nuestro video. Se ha embebido. Es más. Si deseamos. Podemos seleccionar ese video. Ya. Lo tenemos ahí. Y guardo cambios. Y regreso al curso. Regreso nuevamente. A video. Función buscar. Que aquí. Vamos a cambiar el nombre. Y fíjense. Acá tengo. Mi video. Que debe dirigirme. Desde el minuto 1. Fíjense. Ha empezado. Desde el minuto 1. ¿No? Y bueno. Simplemente. Para que te. Quede todo claro. Aquí. Hay un pequeño detalle. Y con esto. Habremos terminado. Esta sección. Que nos ha permitido. Gestionar los recursos. Disponibles. De la plataforma. Moodle. Gracias por su atención.